Muy buenas a todos botineros, ¿cómo andan? En la apertura de la fecha 23 de la Superliga, Gimnasia cayó 2-1 ante Atlético Tucumán, Farabelli adelantó al Lobo a los 31, pero a los 19 del complemento Alejandro Homero lo igualó y Gervasio Núñez apareció a los 38 para dar vuelta al resultado. Augusto Batalla tuvo un par de atajadas fundamentales para sostener el triunfo de Cano y Alex River, le tiraron un destornillador desde la tribuna. Saba suspendió la conferencia de prensa después de la quinta derrota consecutiva del equipo platense y hablará luego del entrenamiento el martes en estancia chica. ¿Seguirá? Por otro lado, la Pulga Rodríguez renovó contrato por dos años más y con opción a un tercero con el equipo tucumano. Huracán venció 1-0 a argentinos con gol de Damonte a los 35 del segundo tiempo. Hoy sábado, Bodoy Cruz goleó 3-0 a Temperley. Agustín Verdugo abrió la cuenta a los 34 de juego. El Morro García apareció a los 7 del segundo tiempo para el 2-0 y nuevamente el uruguayo que suma 13 tantos convirtió para el 3-0 final. Encima, parece que le deben un premio atrasado. Nosotros tenemos la confianza de intentar ganar todos los partidos que restan y bueno, tratar de pelear el campeonato. ¿Sos el mejor jugador del partido elegido por Motomel? Bueno, muchas gracias y bueno, todavía estamos esperando la bicicleta que me debían de hace un par de partidos atrás, pero bueno, muchas gracias. A disfrutar, le digo a la gente que disfrute, que se ilusione. Hoy estamos a 4 puntos de boca y eso no te lo saca nadie. Con dos goles de penal, San Martín de San Juan triunfó 2-0 sobre Olimpo. Luis Ardente convirtió el primero a los 9 y Barceló el restante ya a los 48 del segundo capítulo. Al igual que Temperley, el equipo de Bahía Blanca descendió a la B nacional, sumándose a Arsenal, que ya lo había sufrido hace 15 días. Chacarita tiene todos los cupones para quedarse con el último descenso, ya que debe al menos ganar 4 de los 5 partidos restantes. Lanús y Banfield defraudaron y empataron 0-0. Tanto aburrieron que este señor se animó a una siestita antes de que termine el partido. La más clara fue una de Bruno Vides que Arboleda salvó casi en la línea, y a los 39 hubo una dura entrada de Herrera Kalinsky, que por la marca que dejó, pudo haber sido para Roja. Belgrano goleó 3-0 Arsenal. Lema abrió el marcador a los 11 del segundo tiempo. Suárez estiró la ventaja a los 24 con un tanto de tres dedos, y otra vez Lema de cabeza convirtió el tanto final para el Pirata. En Varela, defensa y justicia madrugó a Racing al minuto con gol de Kuki Márquez, aunque Ricardo Centurión lo igualó para el equipo de Coudet a los 15. Nuevamente al minuto, pero la segunda mitad, Almeida fue quien adelantó al halcón. Centurión, tras el pase de Lautaro Martínez, volvió a empatar para la Academia, pero un par de minutos después, Juan Caprof le dio la victoria a los dirigidos de Vogue Boga. La verdad, fue un gol tras de otro. Nosotros entramos dormidos tanto en el primer tiempo como en el segundo, pagamos caro. Perdimos, nos vamos tristes, pero hay que dar vuelta a la página seguida porque ya jueves tenemos copa. Carlos Tevez quedó descartado para el partido ante Independiente por una inflamación en la cara externa de la rodilla derecha. Guillermo no tuvo en cuenta a Maroni y eligió el pibe a Agustín Almendra, de 18 años, para que juegue en su lugar. El once sería Rossi, Jara, Vergine y Magallani más, Nández Barrios, Pablo Pérez, Almendra como enganche y arriba Pavón y Walter Bou. Por otro lado, el DC United de la Liga de los Estados Unidos tiene en carpeta a Carlitos para reforzar el equipo a mitad de año, según afirma el Washington Post. Otros que aparecen como candidatos son Chicharito Hernández y Mario Balotelli. Eso sí, por ahora, parece imposible que el Apache desee moverse del Ceneicer. El ex millonario Sebastián Driuzzi marcó el único tanto del Zenit en la victoria 1-0 sobre el Ansai. Y por si no lo viste, Juan Fernando Quintero marcó este golazo en el entrenamiento de este viernes de River. Si te gustó el video, dale like y compartilo en las redes sociales. Muchas gracias por visitarnos y vos y yo nos vemos en la próxima entrega.